¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos en este fin de semana largo con nuevas noticias del resumen semanal de Informatec. ¿Les parece si veamos los titulares? Fin de semana santo y autoridades de salud comenzaron masiva fiscalización de pescados y mariscos en Temuco. En la semana de la astronomía, Par Explora invitó a importante profesor de la materia para explicar un gran fenómeno del universo. Y para quienes les gusta la literatura, un nuevo título fue lanzado en la capital regional de la Araucanía. Autoridades durante toda esta semana han fiscalizado los pescados y mariscos que se ofrecen al público este fin de semana santo. La feria Pinto de Temuco fue uno de los lugares donde se llevó a cabo esta inspección sanitaria. Merluza, salmón, almejas, choritos son parte de los productos más comprados por el público durante el periodo de Semana Santa. En la feria Pinto, sus comerciantes ya tienen todo listo para enfrentar el feriado. Eso sí, dicen que como todos los años, los precios aumentarán. Se está manteniendo en este momento porque la almejita está a 2.000, el martón está a 1.500, la pesca merluza está a 5.000 y la española está a 6.000 pesos el kilo. ¿Se subieron un poquito los precios? Sí, ha llegado poco. Este año ha llegado poco y se ha mantenido el precio altito. ¿Qué es lo que menos ha llegado? ¿La merluza? La merluza, la española. Y la merluza yo creo que va a subir a unos 5.000 y ya la entera así, con cabeza, así. Porque el pescado se tiene que vender así. O sea, tiene que vender fileteado, no es prohibido vender fileteado. Para que la gente vea cómo está, la galla, los ojos, todo eso. Todos vienen del sur, de aquí de las costas, Queble, Meguín, para el sur, Puerto Montt, Quellón, para esa parte. ¿Y cuándo llega la mercadería? El miércoles la tarde porque nosotros nos procuramos de que recibimos a última hora la mercadería para que todo esté fresquito. ¿Y cómo van a estar los precios? La merluza se ha subido porque ha habido escasez de merluza. Pero los demás, los salmones, siempre están al mismo precio. Se sube un poquito, pero no mucho. El gobernador de Gautín, la Ceremi de Salud y Cerna Pesca ya comenzaron la masiva fiscalización de los proveedores y de los productos para que todo marche a la perfección. Hoy día, gratamente, hemos ya revisado. Estamos además haciendo un rol educativo, reforzando estas medidas. Y la idea, ¿cierto?, es llamar a la población a acercarse a consumir dentro de los expendios que están autorizados. Se están revisando también las autorizaciones que cuenten los locales, ¿cierto?, desde el lugar de origen del producto como en el lugar donde se están expendiendo. Hemos venido con la Ceremi de Salud, con Cerna Pesca, con Carabineros, etc., a realizar una fiscalización a la Feria Pinto. Y la verdad es que no hemos encontrado con que se cumple con toda la norma. Yo quiero hacer una invitación muy especial. En primera instancia, a consumir pescado y marisco durante todo el año. No solamente que se note en Semana Santa. Nuestra salud, sin duda, se va a ver mejorada si consumimos una mayor cantidad de pescados y mariscos. Se lo dice un consumidor empernido de pescados y mariscos. Así que aquí hemos estado revisando. Y bueno, la señora Anita también tiene una invitación para que la gente venga a la Feria Pinto. Es un lugar establecido y seguro que cumple con toda la normativa para que vengan tranquilamente a consumir los alimentos. Ante el masivo consumo, las autoridades dieron recomendaciones. En el caso de los pescados y mariscos, primero es que se conserven en una cadena de frío. La temperatura no puede ser superior a los 5 grados. Por lo tanto, nuestros fiscalizadores durante todo este fin de semana van a estar revisando todos los expendios de pescados y mariscos para constatar esto. También dentro de los pescados es importante revisar cómo está la turgencia de la piel. Debe ser un producto que esté duro. Se miran las branquias, también que estén coloraditas. El olor tiene que ser un olor saludable. Revisamos también el aspecto de la piel. Y en el caso de los crustáceos y mariscos, estos tienen que estar vivos. Si nosotros vemos un marisco que esté abierto, obviamente este no va a estar vivo y ese está en malas condiciones. Si una persona llega a tener algún tipo de intoxicación, producto del consumo de pescados o mariscos no en buen estado, obviamente va a tener que acudir a un centro asistencial para poder tratarse. Porque esto genera cuadros gastrointestinales que no son muy agradables. Y esto también se notifica como un brote de enfermedades transmitidas por alimento. Durante este año, a la fecha, ya ha resultado un sumario y 50 kilos de alimentos decomisados. La idea es proteger a usted y su familia para evitar pasar malos ratos durante este periodo santo. ¿Se ha preguntado qué esconde el universo? Muchos ya lo han hecho y a través de la astronomía han respondido a sus preguntas. Es por esto que en la Semana de la Ciencia, estudiantes de la Araucanía se reunieron para aprender un poco más de un fenómeno conocido como agujeros negros. Desde el origen de nuestra especie, el ser humano ha soñado con ver más allá de la Tierra y adentrarse en la inmensidad del universo, comprendiendo que nuestro planeta es un pequeño punto en la galaxia. Es así como la astronomía viene a responder a las curiosidades que esconde el cosmos y a estudiar las particularidades de otros fenómenos lejanos a nuestra órbita, pero esta distancia nos permite estar seguros de los restos de antiguas estrellas conocidas como agujeros negros. Estas partículas materiales, estudiadas por miles de científicos, son recordadas en la Semana de la Astronomía. Y que en la Araucanía, Explora Conicit celebró junto a la clase magistral cómo cazar un agujero negro, la cual fue explicada de forma entretenida y cercana para los cientos de estudiantes de diversos puntos de la capital que se reunieron en la Universidad Autónoma para aprender un poco más. Y fueron estos mismos quienes te sorprenderán con tanta información. Algo que me llamó la atención es que, bueno, diciéndolo coloquialmente, los agujeros negros siempre ganan. En este caso, si existe una estrella que sea súper masiva y está al lado de un agujero negro, en este caso el agujero negro siempre la va a absorber o la va a comer. Eso es algo que yo no me esperaba porque pensaba que muchas veces no iba a pasar nada al tener una masa mayor que un agujero negro. Pero bueno, ahí él me comentó, el profesor me comentó que en realidad eso no sucedía porque casi siempre una estrella que tenía harta masa moría primero y el agujero negro era mayor y se terminaba comiendo a otra estrella que tenía menor masa. A pesar no emiten luz visible, pero los cuasares sí. Entonces los cuasares emiten todo tipo de luz, rayos gamma, rayos X, y con eso se pueden constar por todo tipo de telescopios. Esta charla me pareció muy motivadora, me gusta la astronomía, me gusta la galaxia, las estrellas, todo. Me pareció muy interesante. Estos jóvenes quedaron impregnados de los conocimientos del director del Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales, Roberta Sef, que nos recuerda que nuestro país es líder mundial en esta ciencia. Esta actividad es en el contexto del Día de la Astronomía. La astronomía es una ciencia súper importante en Chile, dado que Chile hoy en día es la capital mundial de la astronomía. La mayoría de los grandes telescopios están en nuestro país y en el futuro vemos que la mayor parte de los grandes telescopios van a empezar a venir también a Chile. Así que cada vez vamos a concentrar más las capacidades astronómicas del mundo. Me parece súper bueno, hubo un montón de preguntas, y me parece súper bueno que las preguntas iban de todo un poco, desde cosas súper específicas de la charla hasta cosas bastante más avanzadas, cosas que quizás a mí no se me hubiera ocurrido preguntar si estuviera en su posición. Una charla que busca acercar a los estudiantes a esta y otras ciencias y que Explora Conicite se compromete con seguir realizando estas actividades en pro de entregar conocimiento a los jóvenes de la región. Bueno, tenemos una agenda absolutamente para todo el año, donde el final, el coronario, en realidad, es la participación de los estudiantes en el Congreso Regional del Explora que se realiza en el mes de noviembre. Entonces, tenemos charlas, tenemos una actividad que se denomina Mil Científicos Mil Hablas, tenemos laboratorios abiertos, tenemos una serie de actividades a desarrollar durante todo el año. Jornada llena de preguntas y curiosidades que busca que alguna de estas jóvenes mentes se una a los cientos de científicos que intentan comprender qué hay más allá de lo que vemos. Todos los años, las fuerzas de bomberos buscan que más personas quieran unirse a sus filas para seguir protegiendo a las familias chilenas del fuego. Y las esperanzas del futuro están puestas en los más jóvenes. Es por ello que la quinta compañía de Temuco llegó hasta el Liceo Politécnico Pueblo Nuevo. Se trató de una clase teórico práctico dirigida a estudiantes de séptimo básico a cuartos medio del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo de Temuco. El objetivo fue que los jóvenes conocieran cómo opera bomberos y lograr, para quienes les guste, inscribirse en cadetes de la institución. La actividad fue organizada por el equipo de convivencia escolar del establecimiento técnico. Los invito a revisar parte de las declaraciones de aquella jornada. Bueno, porque en mi otro colegio no había tenido eso. Y algo nuevo y me enseñaron hartas cosas, porque no sabía de los bomberos. Los oxígenos que usan y que harto peso y cómo corren con todo eso, es como impresionante. Yo les invito a que sean cadetes, bomberos, si después son más profesionales y que sean parte de los bomberos, porque es una nueva experiencia y pueden hacer varias cosas. La visita que nosotros quisimos hacer es para poder hacer una captación de aspirantes y cadetes, el cual consiste en un proceso de alrededor de seis meses, ocho meses, en donde los muchachos estarán capacitándose para poder llegar a pasar a bomberos y poder salir a la emergencia. Que eso es lo que nosotros queremos, que nuestra labor principal es servir a la comunidad. Hoy en día se nota en todas las compañías que hay una baja como querer los más jóvenes de poder ser bomberos. Nuestro colegio, principalmente el equipo de convivencia escolar y el departamento de orientación están siempre preocupados de entregar la máxima información a nuestros estudiantes para orientarlos, para que tomen las elecciones de su vocación, de su espíritu de servicio. Por eso hoy día hemos recibido la visita del Cuerpo de Bomberos, quienes en una charla dedicada principalmente a los cuartos medios, pero también a séptimo y octavo, tanto para cadetes como para voluntarios, han venido a visitarnos para incentivar la incorporación de más gente a sus pilas. Esta visita ha consistido en una clase teórica. Y un positivo balance entregó la Cámara de Turismo de Meli Peuco a la comunidad. Convenios y difusión de sus atractivos fue parte de la gestión del gremio en estos últimos años. Encabezada por Paola Parra, presidenta de la Cámara de Turismo de Meli Peuco, se dio a conocer los resultados de la gestión de dos años de intenso trabajo por parte de quienes conforman el gremio que hace unos años estaba durmiendo. Durante el proceso han logrado convenios con diversas entidades públicas y privadas, tales como CONAF, LACUT, UFRO y Villapehueña en Argentina. A eso se suma la difusión de los atractivos de distintos medios de comunicación nacional y regional. Doy las gracias a, primero, todos los integrantes de la Cámara de Turismo de Meli Peuco porque en estos dos años hemos podido lograr hacer un trabajo en equipo, mancomunado, donde hemos podido vivir y experimentar un trabajo que se ha ido desarrollando con bastante esfuerzo, trabajo, sacrificio y hoy día contentos porque podemos ver un avance importante en el gremio y obviamente en nuestra comuna. Hemos podido realizar muchísimas gestiones en las cuales podemos ver un turismo donde hemos tenido mayor afluencia de público, hemos tenido una excelente convocatoria a la prensa, hemos invitado todos los canales de televisión. Para nosotros es muy importante porque de esta manera hemos podido salir a nivel nacional y obviamente internacional contando y mostrando todas las bellezas que ofrece Meli Peuco y todos sus atractivos turísticos maravillosos. Eso es una idea equivocada, lamentablemente, de que nosotros solamente en la temporada estival funcionamos. Nosotros tenemos muchas cosas más. En el invierno hay gente que ni conoce la nieve, ¿no es cierto? Incluso de Temuco viene gente a ver la nieve. En el otoño yo pienso que es la estación más bonita. Por lo general la gente dice que los que venden turismo dicen yo te vendo un paquete turístico, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos otra visión de las cosas. Nosotros les regalamos una experiencia espiritual y a cambio nos dan unas monedas porque son necesarias para mantenernos, ¿no es cierto? Esa es la idea. Durante la ceremonia se premió a tres grandes asociados quienes han aportado al desarrollo turístico de la zona. Una maravilla. Recibieron un... ¿Por qué sí? Porque a mi edad recibieron un premio. Una... Una... Es una maravilla para mí. Es súper importante. Y con el auge que se le ha dado este año, el año pasado igual, yo creo que ahí se nota, se notó el cambio. Porque yo nunca soñé tener cabañas a esta altura de mi vida. Nada. Pero se me ocurrió con una, con dos y al final estoy con cuatro. Melipeuco como comuna, como destino turístico de intereses especiales que es algo muy importante para nosotros como habitantes. Y eso es un buen reconocimiento a través de tantos años de sacrificio que hemos realizado en la tarea de abrir las puertas al turismo. Para el gremio algunas tareas ya fueron cumplidas, pero queda mucho por lograr este 2018. Se dejaron trabajos hechos como un convenio marco firmado con CONAF que todavía nos quedan tres años vigentes con ese convenio. También fue importante el darnos a conocer con la Universidad de la Frontera y de esta manera también estamos desarrollando un trabajo a partir de este año 2018, ya comenzamos, en un trabajo de vinculación con el medio y de un trabajo asociativo que va a ir en beneficio de cada uno de los emprendimientos y de todos los que quisieran participar de la comuna de Melipeuco. Por otro lado, también se dejaron acuerdos previos con la Cámara de Turismo de Villapehueña, algo muy importante para la comuna porque de esta manera podemos contarles que a futuro podríamos firmar un convenio estratégico comercial, turístico, para promocionarnos. Unas bellezas naturales impresionantes y por lo tanto el desafío es hacer turismo pero al mismo tiempo preservar nuestra naturaleza. Y creo que ese es el esfuerzo que hace la Cámara de Turismo de Melipeuco y toda la gente que hace turismo aquí en Melipeuco y venir a expresarle nuestro apoyo, nuestra admiración, nuestro respaldo. Creo que es lo mínimo que podemos hacer como representantes de la ciudadanía. Cerca de 25 socios conforman este gremio y que en temporada estival abre más de 70 fuentes de trabajo gracias a las ofertas turísticas que cada año se masifican para dar una grata experiencia por estos lugares de la región. Más de 700 municiones y 116 armas de fuego fueron entregadas el año pasado en Temuco gracias a la campaña de carabineros Entrega tu arma. La finalidad es incentivar la entrega voluntaria de armas que se encuentren irregulares en poder de las personas ya sea por herencia o porque de alguna forma las adquirieron y no las inscribieron en su oportunidad o también para quienes ya no deseen mantenerlas en sus hogares. Carabineros ha informado que la entrega se puede hacer de manera anónima para luego ser llevadas a Santiago y destruidas. El llamado entonces lo hizo el Teniente Coronel de la Segunda Comisaría de Temuco, Jorge Montreo. Hay que recordar que lamentablemente durante los últimos años en algunos sucesos de delitos los delincuentes se hacen de armas al momento de ingresar a los domicilios encontrar las armas de fuego que están en un lugar no protegido y que lamentablemente un delincuente que ingresa a un domicilio no armado termina con un arma de fuego lo que lo hace bastante más peligroso. A quienes tengan la intención de hacerlo pueden dirigirse a carabineros de cualquier unidad del país efectuar la entrega, la cual perfectamente puede ser incluso sin que tenga que identificarse la persona. Solo el hecho de concurrir a carabineros, hacer entrega de la munición del arma de fuego nosotros vamos a hacer los trámites pertinentes para la posterior destrucción de esa arma y la persona no va a quedar en ningún tipo de registro, no se va a efectuar ningún tipo de investigación de cómo llegó esa arma a su poder. No se separe de nuestra sintonía porque ya volvemos con muchas más noticias en un resumen de informática. Liceo Politécnico Pueblo Nuevo, un colegio del presente proyectado hacia el futuro pone a tu disposición la mejor formación técnica de la región en las especialidades de mecánica automotriz, telecomunicaciones, electrónica y administración las que cuentan con moderna infraestructura en sus talleres y laboratorios respaldadas por más de 100 prestigiosos centros de prácticas. Además, te ofrecemos programa de integración escolar, más de 50 actividades curriculares de libre elección, una sólida formación para el ingreso a la educación superior e importantes convenios con universidades. Gracias a la dedicación de un competente grupo de profesionales, contamos con excelencia académica, matrículas abiertas para séptimo, octavo y primeros medios. Más de 90 pequeños de Villarrica comenzaron un buen año, ya que recibieron un nuevo complejo que les permitirá asistir de manera gratuita a su jardín infantil. Así luce hoy el nuevo jardín infantil Pedro de Valdivia de Villarrica, que desde este año abre sus puertas de manera gratuita a 96 párvulos de la zona lacustre. Ceremonia de inauguración que, como todo acto, tuvo su corte de cinta para dar el vamos oficial al año escolar 2017. Eso nos permite que nuestros párvulos, nuestros niños menores, tengan una buena partida en la educación para el día de mañana. Se nota que, como dije, que los menores, para ellas pareciera que fueran integrantes de su propia familia. Y eso es importante, por cierto que sí. Yo creo que este es un sueño hecho realidad, tanto para nosotros como equipo, como tú dices, este es un equipo que se ha conformado con gente que lleva muchos años en la institución, promociones, traslados, por lo tanto genera una calidad de vida mucho mejor para nosotras como trabajadoras. Y eso es permeable indiscutiblemente en lo que nosotros le vamos a entregar y le estamos entregando a nuestros niños, que es la calidad. Entonces me siento muy emocionada, muy orgullosa también. Creo que este jardín fue muy esperado por la comunidad de Villarrica. Entonces estamos haciendo ya un hecho, el entregar una educación gratuita y de calidad a nuestros niños y niñas. Las autoridades dicen que los desafíos continúan para lograr la tan anhelada educación de calidad, que es ideal para comenzarla desde la base. Me siento orgullosísima de poder hoy día, al término de un periodo, poder inaugurar este sueño. Un sueño que teníamos todos de poder mejorar y obviamente crear nuevos jardines infantiles para mejorar cobertura en la región. Así que desde ahí me siento feliz, feliz por los equipos también, porque también acá se conjugan vidas de personas, de trabajadoras, las cuales tuvieron la posibilidad de mejorar su calidad de vida, siendo promovidas o trasladadas desde sus jardines de origen, los cuales muchas veces eran alejados de donde ellas vivían. Así que desde ahí muy contenta. Agradecido, insisto, los equipos técnicos que contribuyeron a esto, también de los maestros que trabajaron esta obra desde el punto de vista físico y material y por supuesto por todo lo que conlleva esto para el desarrollo de nuestros niños con una, de alguna manera, garantía de tener un desarrollo psicosocial integral y por supuesto pleno. Así que muy contento y esperamos seguir en esta senda de seguir invirtiendo más en Villarrica, especialmente porque hay una brecha importante. Tenemos más de 2.500 niños que necesitan aún y requieren estos espacios para poder hacer su formación inicial. Un edificio completamente equipado para que estos niños de la zona lacustre no pasen frío y aprendan nuevas herramientas. Se lo contábamos en titulares. Una novedad editorial ha nacido en Temuco. Se trata de De Sobe, una serie de poemas escritas por la poetisa Claudia Jara, siendo un experimento literario para comprender la soledad y el viaje de cada persona en su historia. Los detalles a continuación. Con la idea de dar énfasis a las nuevas voces poéticas de la región, en el auditorio de la Universidad Santo Tomás, la editorial Cacten lanzó De Sobe, libro de poesía escrito por Claudia Jara y que cuenta con una serie de versos divividos en cuatro partes, los cuales transitan en la comprensión de la soledad y la ausencia. Cuando escriben realidad, al menos como lo hago yo, voy pensando en un proyecto. Y en este proyecto empecé trabajando el tema de la ausencia, la soledad, el tema del viaje, los tránsitos. Y en eso se fue gestando este libro que contiene hartos textos que hablan precisamente de estas temáticas y de la resignificación de esta ausencia, de la resignificación de los espacios y de otras temáticas también. Desde que salí del colegio a los 18 años tuve que transitar por distintas ciudades, ya sea por el tema de la universidad o después cambio de ciudades. Y en eso fui como dejando muchos lugares, dejando personas, dejando espacios, dejando historias. Y en eso ir abandonando fue como naciendo un poco este libro. El libro, que contó con las ilustraciones del artista local Javier Alejandro, fue presentado por el poeta Leonel Inlaf y la académica Carla Llamonao. Evento que reunió a casi un centenar de personas, llamando la atención de la comunidad, al ser una novedad editorial escrita y realizada íntegramente en la Teucanía. Me parece una instancia súper buena, súper súper buena como empezar como a democratizar también la cultura y entregar estos espacios gratuitos también, donde la gente puede empezar a conocer también autores no tan conocidos y que tienen obras muy buenas que entregar a la población. Por el mismo, esta publicación igual. La presentación de ESOVE es una actividad enmarcada en el título Letras de la Araucanía, siendo el puntapié inicial al convenio entre la institución superior y la editorial CACTEN, que buscará dar valor y sentido a las obras generadas en el sur de Chile a través de diferentes actividades literarias. Bueno, la idea es fomentar el gusto por la lectura en los alumnos y también con esta actividad específicamente es dar a conocer la literatura de la región, autores de la región y lo que se ha escrito en la región. Ese es el principal objetivo que tiene esta serie de actividades que se marca dentro de una serie de actividades que se van a realizar en la institución. Este es como el puntapié inicial. Pero también conmemorar, celebrar, disfrutar junto el Día Mundial del Libro del Derecho a Autor el día 23 de abril y además seguir con la muestra sobre el poeta Jorge Tellier el 24 de junio, que hace una serie de actividades concatenadas, enlazadas, pero como fondo es el fomento lector. Detrás de todo esto hay un interés de promover la lectura, de estimular la creación literaria, pero por sobre todo aprender a ser mejores personas en una región compleja, difícil, donde el libro además tiene una presencia histórica. El poemario puede ser encontrado en la librería Cactén, ubicada en Arturo Prat 72A. Así también, el texto se encuentra distribuido a nivel nacional para quienes quieran obtener su copia. De Sobe de Claudia Jara es un nuevo paso en la poesía regional, que a través de tópicos que intentan resignificar la ausencia, busca que más personas se acercen a la lectura. Y antes de despedirnos, más de 200 niños de Temuco se reunieron de manera anticipada para buscar los primeros huevitos de chocolate que aparecieron en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco. Veamos las imágenes. Fueron niños y niñas pertenecientes a distintos jardines infantiles y escuelas municipales de Temuco, quienes en una entretenida actividad de esparcimiento, recolectaron los tradicionales huevitos de Pascua para luego disfrutar de un pequeño adelanto de este domingo. La actividad fue organizada por la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de Temuco, que como ya es de costumbre, todos los años realiza esta iniciativa con la finalidad de promover el derecho al esparcimiento y la recreación. Encuentro que estas actividades son muy lindas, los niños se fascinan, a ellos les encantan estas actividades porque para ellos todo lo que sea diversión, la magia de esto, es muy hermoso. Así que yo espero que se sigan haciendo todos los años estas actividades en favor de los niños. La verdad es que estamos muy contentos por recibir a todos estos niños que se van sumando, ellos son representantes de diferentes escuelas de la comuna, escuelas que han ido participando año tras año con nosotros. Esta es una actividad que ya se ha hecho tradicional en el municipio, la organiza nuestra Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia. Es una actividad bonita que ha tenido una muy buena respuesta de parte de los colegios. Así que estamos contentos de recibir a los niños, de que se hagan partícipes de estas fiestas. Tomamos esta fiesta como una forma de fortalecer ciertos derechos de los niños, como es la participación y la recreación, que no se olviden que es un derecho importante de los niños, estamos muy contentos en esta actividad tan divertida y entretenida, que tiene que ver con la promoción de los derechos, en este caso del derecho a la recreación. La Oficina de Protección de Derechos es un convenio que realiza Cename con la municipalidad, en este caso de Temuco, y cuyo objetivo es justamente avanzar en la participación de los niños, la prevención y la promoción de los derechos de la infancia. Así que estamos muy contentos, esta es una actividad en la que los niños se ve que disfrutaron mucho, y ese es el objetivo. Y con estas imágenes de los niños buscando huevitos, nosotros nos estamos despidiendo del resumen semanal de Informatec. Por supuesto, esperamos que lo pase bien junto a su familia y descanse, ¿cierto?, en estos días de Semana Santa. Nosotros nos reencontramos, como siempre, el próximo fin de semana. Que estén todos muy bien.